En menos de un minuto usted está enterado. Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal llama a los poblanos a no comprar productos robados. Tráiler se queda sin frenos y enviste a nueve autos en la México-Puebla. Periodistas protestan tras asesinato del sexto comunicador en México. Como en Jurassic Park, obtienen ADN de extraño animal sudamericano. Actor de Big Bang Theory se queda sin casa por incendio. Gracias. Excelente. Entonces ahora los declaro marido y mujer.